¡Hay variante! ¡Señor, el tiro de esquina para Boca! ¡El tiro para Boca tiene que venir ahora! ¡Viene el centro! ¡Gooooooooool! ¡Gol! 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 ¡La puta que nos parió calidro! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Señor, Bereta! ¡Gol! ¡Gol de Boca!link, Bereta! ¡Gol de Boca, Bereta! juan 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 ¡El gol de Boca lo hizo el FIFA! ¡Buenel goleador! ¡Buenel goleador! ¡Un atardo tenía que volar! ¡Y este era el partido FIFA! ¡Este era el partido FIFA! ¡Bueneleto para meter el cabezazo y marcar el primero para Boca! Boca estaba mostrando el rindo, Boca estaba insinuando que era mejor. ¡Y Bueneleto para poner el gol! ¡El grito de Boca en la tarde, bocánche! ¡Para disfrutarlo, para gozarlo! ¡Señores, lo hizo Boca en la tarde! ¡Diga vos acá abajo! ¡Lo hizo Boca en la tarde! ¡Apareció Boca en la tarde! ¡Apareció Boca en la tarde! ¡Apareció Boca en la tarde! ¡Buenel goleador maestro! ¡El maestro del gol de Boca! ¡El maestro del gol de Boca! ¡Buenel goleador que queremos todos! ¡Buenel goleador que queremos! ¡Golazo maestro! ¡Lo hizo Bo Antonio Bocio! ¡Qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace cada vez que brite un gol de Boca! ¡Viva Boca, carajo! ¡Gol a Boca! ¡Boca 1! ¡Riversado el gol! ¡Lo hizo el maestro! ¡Feliz día! ¡Buenel esto! ¡Para que Boca esté ganando un agénero! ¡Gritalo, sí! ¡Gritalo como el ingeniero Daniel Boyo, el relator del pueblo boquense! Boyito, lo vas a cantar el parapán del idiota esa parte. Ahí lo tenés. Parapán, parapán, parapán. ¡Para vos, sí! ¡Pam, pala, pam, pala, pam, pala, pam, pala, pam! Se abrió el clásico para delirio de las 50.000 personas que hay en este estadio.